Pero vamos a la aprobación de Boric, a propósito de lo que estamos conversando. ¿Cómo encontráis tú que llevamos semanas, aprobación de Boric manifestada en la encuesta ACADEM del domingo, pero que llevamos semanas consecutivas al alza? ¿Cuál es el análisis que haces de eso? Porque es increíble. Yo creo que no es gracias a Boric, sino que es gracias a la oposición que nos está mostrando un proyecto país, un sueño, un norte claro donde debamos ir. Y en consecuencia, yo creo que aquí hay un rechazo más bien al comportamiento de la oposición, de demócrata, de cast a cast, como se dice, que termina arredondando en favorecer al gobierno. Yo pienso que la izquierda en Chile siempre va a tener un 36, no importa lo que ocurra, lo que haga. La desaprobación personal del presidente puede ser por hechos personales de él, digamos, pero cuando llegue el minuto de votar por lista, por candidato, por alcaldía, pensar que la izquierda va a tener menos de un 36 y es muy bajo. No es realista lo que hemos visto en Chile. Ayer oía a Max Colodro que decía algo como parecido a lo que estáis diciendo tú, Gerardo, en torno a que se está como estos números que muestran la valoración mejor o más positiva del presidente Boric, tiene que ver con este contexto electoral. Justamente por lo que decís tú, o sea, la izquierda, y ahora se ordena, porque como vienen las elecciones municipales en octubre, ya tuvimos primaria, entonces va por ahí como que no nos extrañe que siga aumentando, digamos. O sea, yo recuerdo que en el peor momento de Allende, que fue la elección esa de marzo del 73, sacó un 44%. Ahora, queremos creer que el 73 se deterioró tanto, la cosa que siguió, podría haber perdido, no sé, por cinco puntos más, digamos, pero Allende sacó un 36%, creo, el año 70. Hay una derecha dura que tiene un 36% en Chile, digamos, y que pueden ser más o menos democráticos dentro de ese 36%, pero va a votar izquierda, no matter what, no importa lo que pase. Y la oposición, ¿qué tendría que hacer para, claro, bueno, primero generar propuestas? Qué pena que Iván se cayó, porque en Viña es como, en mi opinión, como una manifestación de lo que pasa, en una comuna, de lo que pasa como a nivel nacional. O sea, que las peleas son de enterrarse los tenedores en los ojos respecto del cupo, de qué candidato pongo, qué candidato bajo, negociaciones que muchas veces se llevan por la prensa, que la gente está realmente chata, yo creo que dirán, esta gente vive en Narnia, o sea, preocupándose del cupo de quién va a ser o no candidato, agreguémosle la cantidad de plata que ganan los partidos políticos por llevar candidatos a las elecciones, cualquiera sea, digamos. Entonces, hay intereses económicos, hay intereses de poder o de mostrar poder, cuando las preocupaciones y la urgencia son completamente distintas y no se muestran propuestas justamente para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Por eso, a mí siempre me pareció tan mala idea, pero a los políticos les encantaba, digamos, la idea de que el Estado les financia la actividad política. Detente ahí, detente ahí, por favor, Gerardo, porque lo encuentro increíble. Y con esta discusión de que van a reembolsarse a 900 pesos, que hay un proyecto de ley, pero que ahora son 1.500. O sea, yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que financiar la política, no el Estado. Y eso hay un riesgo, por supuesto, de captura de políticos por parte de ciudadanos. Los ciudadanos muy ricos pueden capturar. Pero eso se soluciona por vía de transparencia. Y nosotros lo que debimos haber hecho es haber avanzado en transparencia. Más que divorciar aún más lo que pasa en la ciudadanía con lo que pasa en la política. Porque se genera el efecto casta, lo que denuncia mi ley en Argentina. Hoy día ellos no están preocupados los ciudadanos, sus necesidades, sus requerimientos, sino que cómo quedo ahí en la repartija de lucas, de plata, de... Porque el Estado es el botín al capturar. Y lo que te muestra la ciencia política es que mientras más ricos los Estados, es más atractivo el botín y peor es la política. Si esto fuera un ejercicio amateur, la verdad que iríamos a servir a Chile, trabajarían por el bien público y después no iríamos a trabajar a la casa. Y nos servirían hasta en cono. Pero, ¿por qué es tan atractivo? Bueno, porque hoy día el Estado es rico, 83 mil millones de dólares de presupuesto, entonces tiene teléfonos celulares, choferes, secretarias, oficina, calefacción, o sea, y cargos, y cargos, y más cargos. Y deberíamos los ciudadanos financiar la política, Gerardo, como tipo donantes o benefactores a los partidos que mejor nos representen, y listo. Lógico, como era antes, digamos. Lo que pasa es que antes se criticaba por la falta de transparencia, y yo estoy de acuerdo que tiene que ser transparente, porque si yo soy candidato y me financia en el Rocío Cantuari, se tiene que saber que Rocío Cantuari y Gerardo Varela aún están financiados. Y eso hay que saber, tiene que ser transparente, pero en vez de arreglar por el vía de transparencia, lo que hicieron fue disociar a la ciudadanía de la participación política, porque hoy día, la verdad que lo único que les preocupa a ellos es cuántos votos saco para que me paguen por voto, y se transforma, no sé, en el ejercicio que hace meo de ser candidato para recibir 300, 400 millones de pesos cada cuatro años, que no es malo. Claro, claro, claro. Bueno, y el riesgo, tú tenías razón. Bueno, yo te financiaría, Gerardo, como candidato a presidente. Gracias, Rocío. Ya es una declaración pública. Acepto al tiro. Así de transparente, así de transparente. No, Gerardo, pero el riesgo de captura hoy día, que tampoco hemos avanzado tanto en transparencia, también es un riesgo que muchas veces lo vemos. Sí, así es. O sea, nunca vaya a avanzar en transparencia en aquellos que quieren pasar la plata negra, digamos, a cuestiones... Claro, claro. Pero sí, hoy día, las empresas y las personas tienen mecanismos de contribución electoral, se sabe, se conocen, y son públicos, y están a disposición de todo el mundo, y eso está bien, ¿qué ocurre? Si es todo este financiamiento estatal el que termina divorciando, porque ni siquiera tienen que ir a los ciudadanos a pedirle plata, los candidatos, bueno, que tengan que pedir plata, y no que se financien allá. Hace que el sistema democrático funcione disfuncionalmente, a mi juicio un poco. Sí, sí, y no solamente respecto del financiamiento que hace el Estado, conforme a la ley, como se supone que debería ser hoy día, o como es hoy día ya, pero también tenemos financiamiento, hemos visto algunos casos en que no han terminado en un resultado muy concreto, pero vemos casos en que los financiamientos son de otros estados, y ahí tení un riesgo más profundo. O sea, el maletincito, con los dólares que... El maletincito venezolano, que no sé con quién lo trae, sí, toda esa parte... ¿Te acordás que Alejandro Navarro, que fue un senador de mi región, estuvo implicado, no sé en qué habrá resultado, pero en un caso de ese tipo? Me acuerdo de haber leído algo, digamos, no sé en qué habrá terminado efectivamente. Sí, yo tampoco era como... Pero Navarro de las personas que la política chilena no echa de menos, yo creo que siguen dando vueltas. Sí, estaba intentando ser candidato a gobernador, de nuevo. Todavía no sabemos nada. Gerardo, pasando a otro tema, respecto, creo yo, que esta aprobación, o esta tendencia un poquito más al alza de la aprobación del gobierno, y específicamente del presidente Boris, ha como envalentonado a sus amigos. Entonces, yo creo que hay una manifestación en las declaraciones de Giorgio Jackson, las viste que defendía al embajador en España, y responsabilizaba a la derecha de esto, lo veo también en Camila Vallejo y su nuevo impulso para esta campaña que tiene en contra de la fake news o la desinformación. ¿Cómo veis tú eso, respecto del impulso que le da esta aprobación para seguir avanzando en su agenda ideológica a los amigos de Boris? Lo que me pasa a mí es que el presidente Boris y sus amigos representan todo aquello que a mí no me interesa en la ley, que toda esta cosa chica del puesto, de lo que me dijo, de lo que me dijo. Lo importante, a mi juicio, es si los ejes estructurantes de este gobierno, en cuanto a su propuesta, concitan o no el apoyo a la ciudadanía. Yo creo que en eso no ha mejorado. Y efectivamente ellos pueden ser muy buenos en el te dije que me dijiste, que el embajador que ya no sé dónde, cosas que la gente que está muy encima de la política la sigue. Pero en los problemas reales de Chile no notamos avance ni creemos que su agenda originalmente, acuérdate que era de desestabilización, de alza de impuestos, de lomas AFP, de impedir el crecimiento económico o fomentar el decrecimiento. Toda esa sarta de estupideces que quedaron en el proyecto constitucional que se rechazó, yo creo que eso no tiene tracción en la ciudadanía. Gerardo, antes de que terminemos, bueno, una prevención que aplica exactamente lo que estamos hablando para esta ley, que ya es ley y no es proyecto de ley, la ley de las pensiones, ojalá que no exista complejo, al menos en los parlamentarios que se dicen de oposición, para no comprarse todas las mentiras y todos los pescados de la izquierda en términos de solidaridad. Ah, la gente que es egoísta, entonces va a votar en contra de una ley tan mala como la de pensiones, o en estas cosas de desinformación, de negacionismo, discurso de odio, que es lo que yo creo que para dónde va Camila Vallejo con su campaña de la fake news. ¿Hasta cuándo le creen a Camila Vallejo que es una niñita chica que tiene cero experiencia en el mundo real, que no sabe cómo funciona un sistema de pensiones, que no debe tener idea de lo que es una tasa de descuento, y le creen que ella va a tener la solución del sistema previsional sobre la base de decir que esta cuestión es egoísta o no? La verdad que la gente quiere más pensiones, ojalá pagando menos, trabajando menos y teniendo mejores pensiones. Eso no es lograble. Aquí lo que hay que hacer es un sistema... Esto es un problema financiero, no es un problema político, digamos. Y claro, cuando lo tratan en problemas políticos salen malas soluciones financieras que no solucionan el problema de nada, digamos. Con la pirámide poblacional que tenemos, tener el sistema solidario, la verdad que es todo lo contrario a solidaridad. Sí, sí, pero el problema político es no entender cuál es el objetivo que tiene la izquierda... Claro, que es controlar la plata. Obvio, obvio. Controlar la plata, si eso es. Obvio. Gerardo, pero espérame, los tres minutos que nos quedan, quería preguntarte por esta obsesión del secreto bancario, que a propósito de las declaraciones de Matei, te hago un súper mega resumen para que la gente, para contexto nomás, pero a propósito de las declaraciones de Matei, de la narcopolítica, ¿no es cierto?, volvieron a impulsar este discursete barato del secreto bancario. Entonces, vamos a dejar en evidencia a la derecha si es que no vota a favor del secreto bancario. Y tienen realmente una obsesión. Yo me acuerdo que con la Convención Constitucional, una de las primeras, no sé, las primeras, pero una de las normas principales, cuando estábamos discutiendo el reglamento, era, oye, aprobemos el secreto bancario para que los constituyentes pongan a disposición sus cuentas corrientes, para ver que no haya transfuguerismo. ¿Qué les pasa con el secreto bancario? O sea, a mí me encuentro que son tantas las mentiras que se señalan respecto de esta institución y la oposición, a muchos de ellos, no los veo defendiendo porque no entienden la gravedad de aprobar un delirio como este. ¿Cuál? Entregarle facultades a un organismo, a un servicio público, que depende del ejecutivo, o sea, del político de turno, para que levante el secreto bancario de los pobres y tristes ciudadanos de nuestra República. ¿Qué pensáis con eso? Me tiene podría, por eso te pregunto. Mira, hoy día no existe secreto bancario para los narcotraficantes. Si tú estás persiguiendo un narcotraficante, vas a pedir autorización a un juez que va a levantar el secreto bancario. Entonces, la idea es que el secreto bancario, estamos en Suiza y que... No. El secreto bancario lo que está haciendo hoy día es proteger la intimidad de nuestras transacciones. Hoy. Precisamente para que el poder político no tenga conocimiento en qué gasto mi plata. Y hoy día lo que quieren hacer es sobre texto de que van a perseguir narcotraficantes, quieren entrometerse, así como lo hicieron ya en las relaciones personales entre hombre y mujer, quieren meterse en las relaciones que yo tengo con mi patrimonio. Sí. Porque hoy día, la verdad que no hay ningún narcotraficante que tenga protección frente al secreto bancario. Lo que sí ocurre es que el día de que se apruebe esa ley, los narcotraficantes van a dejar de pasar su plata por los bancos. Y van a andar como lo hacía Pablo Escobar, a ellos que eran narcos, que tienen estas caletas que tenían cerradas la plata, digamos. Y los humildes servidores, como nosotros, que trabajamos, que hacemos boletes, que pasamos por los bancos, vamos a estar expuestos a todo tipo de explicaciones, porque la presunción de inocencia es la que se está afectando aquí. Porque un funcionario público frente a un gasto mío va a decir, explíqueme en qué es este gasto. ¿Por qué tengo que explicarle yo a usted en qué gasto mi plata? Claro. No, porque si no, lo voy a acusar por lavado activo. Hoy día ya me molesta cuando el banco me dice a dónde salió esta plata. Y yo le digo, mira, aquí está, y le muestro mi declaración de impuestos. Cuando tengo un funcionario, además yo, que soy columnista, el jefe le va a decir al funcionario, llámate a este columnista que me acaba de criticar en la prensa. Dice que tiene que criticar los gastos. O sea, la pregunta es, ¿podría esta izquierda haber votado a Pinochet si no hubiera habido secretos bancarios? Cuando todas las platas que le llegaban del extranjero para financiar la oposición pasaban por los bancos. Entonces, la verdad es que hoy día los delincuentes van a seguir operando extra bancarios. Los delincuentes que operan a través de los bancos, el Estado de Chile tiene facultades para acceder a esa información. Lo que pasa es que requiere aprobación de un juez y tiene que hacer bien la pega y investigar. Todo lo demás es destruir la protección de la presunción de inocencia de los particulares. Así que yo me pongo a esta modificación. Me parece una mala idea. Gerardo, y no solamente los narcotraficantes o los delincuentes o los criminales organizados. Porque hoy día la verdad es que a cualquiera le levantan el secreto bancario. Si es que hay razonabilidad. Hemos visto sentencias de los tribunales a propósito de los tribunales de la ciudad. ¿Tú crees que el juez Burruti ha requerido de levantar el secreto bancario de alguien como tú o yo no lo va a otorgar inmediatamente? Entonces, esta idea de que poco menos que... Yo creo que aquí hay que mantener el frágil secreto bancario que va quedando. La guafa, además, tiene información cualquier... cualquier operación irregular que salga de norma hasta con un correo de propiedad. A él le tiene que llegar a la guafa. La guafa tiene que hacer su pega. La unidad de análisis financiero para los que no sepan lo que es. La guafa tiene que preocuparse de eso. O sea, y acuérdate que hubo una modificación legal en que hoy día, hoy día, hoy día, eso está vigente hace rato. No, desde el 2022 los bancos tienen obligación de informar al servicio de impuestos internos cuando tú tienes una cuenta corriente que supera las 1.500 UF. Así es. ¿de qué, claro, ¿de qué secreto estamos...? Mira, esto obedece al viejo principio que no hay empleado público y si tú le preguntas qué presupuesto no está haciendo la pega y él te dice porque no tengo el presupuesto o no tengo las facultades. Siempre, claro, esto es más fácil, en un juicio siempre es más fácil ser capaz de interrogar con electricidad a tu contraparte para que diga la verdad que probarla por los medios de prueba legal, digamos. Bueno, la verdad que hoy día el Estado tiene todas las facultades intrusivas que requiere para agarrar a los malos. Pero si cada vez que agarra un malo el INEH se querella contra el carabinero que lo estaba persiguiendo tenemos otro problema, está en otro lado, no está aquí el problema. Esto es un distractor, es una cortina de humo para esconder donde está el problema real, que es la falta de voluntad política de ellos mismos de perseguir el narcotráfico. Vamos a mandarle este corte, Gerardo, a la oposición a ver si es que atinan y se dejan de acomplejar para votar en contra de esta idea si es que se tramita y si es que se somete a... Lo que pasa es que van a tener que explicarle a la gente de qué consiste esto. Lo mismo que en el tema de la violencia contra las mujeres. Nadie está a favor de la violencia contra las mujeres. Lo que estamos en contra es de que la violencia no quede definida con claridad y que la mujer tenga un trato especial en circunstancia que es igual que nosotros ante la ley. la violencia y que la mujer se ponga la violencia y que la mujer Gracias.